¿Qué es la vasectomía? Hola, soy el doctor Luis Vázquez Ávila, soy urólogo de la clínica Poirredón de Mar del Plata y de diagnóstico urológico y quería hablar en esta oportunidad acerca de la vasectomía. La vasectomía es la anticoncepción en forma definitiva del hombre y consiste en la ligadura y la sección de los conductos deferentes que son los conductos que transportan los espermatozoides. Hoy por hoy es la cirugía que más frecuentemente estamos realizando en quirófano y consiste en un procedimiento ambulatorio de unos 20-30 minutos de duración que se hace generalmente con una anestesia que es una sedación y en la cual luego de ese tiempo el paciente se recupera aproximadamente 2 o 3 horas en una habitación y posteriormente se le otorgue el alta. Frecuentemente el paciente no va a requerir más que algún antiinflamatorio de uso común como paracetamol, como ibuprofeno y un poco de hielo en la zona. A pesar de esto, todavía quedan muchos tabúes en cuanto al desconocimiento de esta cirugía y uno de los más frecuentemente consultados es si el paciente luego de la vasectomía va a seguir eyaculando y la respuesta es sí. El paciente luego de la vasectomía sigue eyaculando ya que lo único que se corta es el conducto deferente donde pasan los espermatozoides pero el líquido seminal lo fabrica la próstata entonces la eyaculación del paciente luego de la vasectomía es exactamente la misma. Otra pregunta y un tabú es si la vasectomía es inmediata y no, no es inmediata la anticoncepción ya que una vez que nosotros realizamos este corte del conducto deferente ya hay espermatozoides que pasaron a través y están guardados en las vesículas seminales por lo tanto, las primeras eyaculaciones van a seguir saliendo con espermatozoides ¿Durante cuánto tiempo? Aproximadamente durante tres meses que es el tiempo en el cual nosotros a todos los pacientes le pedimos un espermograma para constatar la ausencia total de espermatozoides en el líquido eyaculado y por último, la otra duda muy frecuente es si desde el punto de vista del deseo sexual el paciente va a seguir siendo lo mismo y sí, es cierto el deseo sexual no varía en lo más mínimo luego de hacer una vasectomía ya que la parte hormonal no se modifica de ningún modo los niveles de testosterona en sangre siguen siendo exactamente iguales que antes de la cirugía por lo tanto, yo creo que la vasectomía es una práctica muy utilizada hoy en día y es válida para aquellos hombres que desean una infertilidad en forma permanente si tenés alguna duda, consultanos en Diagnóstico Urologico y en Clínica por el Redondo de Mar del Plata